Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcast de Pasión Ciclismo. A diferencia de ayer, la jornada de hoy estuvo nublada con frío y lluvia. Eran 175,5 kilómetros de recorrido con tres pasos categorizados, 2,300 metros de desnivel positivo y 2,7 kilómetros finales al 3,4% de inclinación. Hoy tuvimos una fuga inicial de cinco ciclistas que fue cazada en su totalidad a unos 15 kilómetros de meta. Luego vimos algunos ataques más como el de Jorgensen o Vermeesh, pero el grupo siempre controlado por The Cunning Quickstep los trajo de vuelta. La mesa pues estaba servida para un duelo de corredores explosivos en ese final. No obstante, el mejor de todos con posibilidad al triunfo Julian Alaphilippe se cayó a falta de 1,2 kilómetros, menos mal, sin ninguna consecuencia física para él. Cuando Alexander Blasov que iba delante de él, perdió otra acción en su reda trasera y ocasionó la caída. Amigos, recuerden acá lo que les comentábamos ayer sobre la fortaleza de la escuadra belga de Cunning Quickstep, que tienen tantas opciones para el triunfo que pueden simplemente elegir con quién quieren ganar. Pues bien, su apuesta de hoy era con el campeón del mundo, pero la situación de carrera hizo que fueran con su plan B, en este caso David Valerini, el ganador de ayer. Luego, ya en el último kilómetro, Astana Premier Tech controlaba para que Alexei Lutsenko pudiera ir por el triunfo. Omar Frey le trabajó hasta unos 300 metros a meta y allí salió el kazajo con su sprint, aunque no tuvo la gasolina necesaria para rematar en el repecho final, por lo que fue sobrepasado rápidamente por sus rivales. A 100 metros para la línea, el americano Jorgensen de Movistar se fue al piso, menos mal, sin ocasionar una caída mayor. Sin embargo, para ese punto, el líder Valerini ya iba en primer lugar con una ventaja suficiente para repetir su triunfo y solidificar su liderato gracias a las bonificaciones. Segundo fue el italiano Giulio Ciccone de Trexegafredo, que por poco ya alcance su compatriota, pero perdía por media rueda de diferencia. Así pues, diferente táctica, mismo resultado para Keunin Quickstep, que insistimos, el amplio abanico de talento que tienen a bordo les permite ir a varios tipos de carreras con múltiples opciones al triunfo. Y acá han ratificado su superioridad, por algo en las últimas temporadas han dominado el casillero de triunfos. Por otro lado, los colombianos Egan Bernal e Iván Sosa cruzaron la meta a solo 6 segundos del ganador en los puestos 11 y 12 respectivamente. Y sorprende que si bien Egan ha venido a trabajar para Sosa, que es el líder de Ineos, el de Zipaquirá ha tenido los restos para llevar al de Pasca hasta la propia línea de meta, sin perder tiempo importante ante sus rivales por la general. Amigos, ahora pueden ver los primeros 12 puestos de la general. Solo 6 segundos separan a los colombianos de un corredor como Patrick Conrad, por ejemplo, que está en la pelea por el título. Entonces, para mañana, la jornada reina, etapa 3, de 154 kilómetros, 3 pasos categorizados con 2,600 metros de desnivel positivo y final en alto de primera categoría de 15,3 kilómetros al 7,2%. El primer examen serio de la temporada, con un paso montañoso de categoría como Chalet Reynard, la carrera pues entrará en su parte definitiva alrededor del kilómetro 100, con ese paso sin categoría de 7,5 kilómetros al 4% hasta llegar al pueblo de Bedouin, donde inicia el ascenso hacia el Mont Ventoux. Les recordamos que Chalet Reynard son dos tercios del ascenso total al Monte Calvo y aquí, como siempre, el viento puede jugar un papel importante. Igualmente, una vez terminada la jornada, tendremos al ganador virtual de la general. A tener en cuenta para el triunfo, Alexander Blasov de Astana, Warren Barguil de Arkea, Wau Pouls y Jack Hayt de Barren Victorios, Julio Ciccone y Bauke Mólema de Tregs y Gafredo, Enric Mas de Movistar Team, Patrick Conrad y Félix Grosscharner de Bora. También queremos saber el nivel de Fabio Aru de Cubeca, a ver si se ha recuperado. Y también allí en cuenta Jesús Herrada de Cofidis. Y por último, cómo no, a Iván Ramiro Sosa de Ineos Grenadiers, que según Egan está en un gran nivel. Esperamos pues ver un gran final y les preguntamos quién creen que gana mañana. Por favor, déjenos su opinión en la sección de comentarios. Amigos, les queremos contar una muy buena noticia y es que hemos activado la función de miembros del canal. Allí, por tan solo $4,000 pesos al mes, estarán apoyándonos directamente con un pequeño aporte monetario. Como reconocimiento, tendrán una insignia al lado de su nombre y también podrán usar emojis en los chats en vivo. Igualmente, su nombre saldrá en cada video como agradecimiento por ayudarnos. Pero lo más importante que queremos dejar muy claro es que todo nuestro contenido seguirá siendo completamente gratis para todos. Eso nunca cambiará. Por último, agradecemos a los miembros de nuestro canal por su aporte monetario y por el apoyo incondicional. Apreciamos mucho su esfuerzo y por eso nos esforzamos nosotros más para generar contenido de calidad. Igualmente, a todos los que sintonizan, muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad.